O sea, no tengo ni idea, grosero. Que quede claro, porque también es mentiroso. Filosofía aborrece a sus abuelos porque la dejaron sin herencia. Déjame aclarar aquí, ahorita, no quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Yo no quiero herencia, o sea, que se pelean ustedes que quieran. Yo no quiero ni un peso, nada. Yo nunca he engañado a nadie, pero no me gusta ver a mi papá desculpido por algo que no hizo. Oficialmente y de manera legal, el famoso cantante y actor Enrique Guzmán presentó una notificación formal ante las autoridades en contra de su propia nieta Frida Sofía. Esto sucede después de que se hiciera un gigantesco escándalo mediático ante las declaraciones de una supuesta arremetida íntima infantil en su contra. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. Al dar a conocer esta información, podemos deducir que Enrique Guzmán está dispuesto a todo para poder esclarecer este caso. Pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora está en contra de mi padre que tanto la apoyó. Marco López, el representante legal del padre de Alejandra Guzmán, fue el encargado de decir ante las cámaras de ventaneando, al igual que para las cámaras y micrófonos de diferentes medios de comunicación, que ellos han decidido irse por la vía legal, en este caso tan sonado, señalando que Enrique Guzmán está buscando la representación integral del mal al afectado. Mi padre pues si tiene que hacer las acciones que tenga que hacer para demostrar que no ha hecho nada indebido, pues adelante, ¿no? De igual manera, el cantante de Popotitos dio a conocer en su cuenta de Instagram un comunicado. En este se expresa que presentaron una querella de manera formal, para que se comience con la investigación de las declaraciones de Frida. Sobre esta supuesta arremetida íntima, ellos ya presentaron el caso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En el comunicado dicen lo siguiente, Yo nunca he engañado a nadie, pero no me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo. Cabe mencionar que en dado caso, que se confirme que el intérprete de Andale, dijo la verdad a través de esa entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán podría pasar hasta 9 años dentro de las instalaciones de la policía, algo a lo que por supuesto el cantante no está dispuesto. Por esta razón, va a justificarse y a presentar todo, para que lo declaren inocente. En su cuenta, el comunicado sigue diciendo, La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicia una investigación para reunir indicios que llevan al esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción más fuerte, la declaración contra la imputada y la reparación integral del mal realizado al afectado. Hasta este momento, del otro lado del caso, se sabe que Frida Sofía se encuentra recabando las pruebas necesarias, para demostrar que ella dijo la verdad, y que es cierto que su abuelo arremetió íntimamente en su contra, cuando tenía tan solo 5 años de edad. De esta manera, Frida Sofía podría comenzar con el juicio legal en contra de su abuelo. Yo le llamé, le dije que por favor se acercara, mi mamá también le ha pedido que se acerque y ella no ha querido acercarse. A través de su abogado Enrique Guzmán, informó que el 20 de abril, se presentó formalmente esta querella, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, algo que se hace bastante extraño es que el cantante, no detalla la razón o razones por las cuales él interpuso esta notificación a las autoridades, en contra de la hija de Alejandra Guzmán, únicamente se dice que con la carpeta de investigación, ellos van a investigar todos los indicios, para considerar si se impute el cargo o no a Frida Sofía. Es muy fácil hablar mal de alguien y embarrar de lo que quieras a esa persona, pero si tú tienes una integridad, por supuesto vas a seguir adelante. Hasta este momento, Frida solo se encuentra en la calidad de señalada, de un caso que aún no se aclara. ¿Cuál es, pero que definitivamente más adelante se tiene que dar a conocer? A ver, varios internautas han mencionado que se les ha hecho muy raro que Enrique Guzmán haya interpuesto esta notificación en contra de su nieta, ya que él mismo afirmó y se ha declarado inocente. La cosa es que en el documento dicen que la investigación se llevará a cabo para demostrar que él no hizo nada. Pero entonces, ¿estarían implicando a Frida Sofía por no haber dicho la verdad? ¿O por haber inventado esta historia? Hasta este momento Alejandra Guzmán ha apoyado al 100% a su papá. De forma pública, ella ha dicho que está dispuesto a apoyarlo. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.